Bobo o Burbuja, la nueva película de Netflix, estrenada en 2022 el mes pasado, en marzo. Fue tendencia en Twitter y se la merece. En este episodio no vamos a tirarles solamente flores, que vienen de las dos, así que prepárense. Hay quienes la aman y quienes la odian. En este caso, yo soy el grupo que la aman, ellos están casi en el odio. Esta es la historia de... Estamos hablando de una Tokio apocalíptica, donde de la nada un día aparecieron burbujas, la atmósfera. Burbujas, no burbujas de esas, burbujas, pero que eran volátiles o convertían en agua. Y siempre, no sé por qué, no sé por qué siempre, todos los ánimes están hundiendo a Japón. Estas burbujas no solamente crearon desastres en la sociedad, sino que también hundieron a Japón, el centro de, creo que es Tokio, donde toma la acción principal. Y Tokio siendo, se convierte en núcleo de la catástrofe mundial porque Tokio creó una burbuja dentro de este desastre, donde dentro de ella hay un cambio, un cambio en la gravedad. En la gravedad hay unos hoyos negros que saben que lo que cae ahí adentro se lo llevó para quien lo trajo. Es muy interesante el escenario. Los colores bonitos, hermosísimos los colores. Yo personalmente tan pronto vi la serie, tengo que aclarar, como bien dicho en otro episodio, para el anime hay de todo, para todos los géneros, sci-fi, cómic, cocina, you name it. Y este vino targeting, apuntando al interés del parkout. ¿Parkout se llama? Que esta gente brincan por los edificios, este, sí, parkout. Que es algo bastante nuevo, dos o tres loquitos, que yo ni pa'l caramba atrevo. Y tan pronto yo vi esta serie, yo rápido tenía en mente ya que la casa productora era WIT, WIT. Y rápido dije, caramba, esto me parece una venganza, o un show off, o presumiendo, contra quienes le quitaron Attack on Titan. WIT, fue el estudio que por años y años le dio origen a Attack on Titan. Cada vez yo siento un poquito injusto que después que Attack on Titan, ellos fueron quienes le dieron el origen por más de 10 años casi. Y una vez que llegaron al tope, viene otra casa productora y se la lleva. Para mí eso es una falta de respeto, honestamente. Sí, la calidad a quienes les gusta más mapa, que WIT, comparaciones, lo que para mí es completamente injusto comparar la animación de hace 10 años con la de hoy en día. Pero allá quienes tienen la valentía de decir cuál es cuál es el mejor. Pero cuando yo vi esta serie, Edwin, los detalles en los cuerpos de estos jóvenes, recuerden, me estaba hablando del parkout, me estaba hablando de jóvenes que están brincando, corriendo, al garete. Yo vi Attack on Titan en 2022, pero sin estar atacando gigantes, sino compitiendo. Y la anatomía que utilizaron en esta animación está bien a otro nivel. La música, la animación, los detalles en el pincel de su cuerpo de los jóvenes que están todos fit, como están brincando. El audio fue, para mí fue una pieza, fue una expresión de WIT diciendo aquellos que me quitaron Attack on Titan, aquí está. Aquí es como yo les acorde a ustedes. Lo interesante es que no puedo decirte que estás mal en nada de lo que has dicho, de verdad yo te oigo y es verdad, pero por alguna razón no pude acabarla. Yo estaba viendo la película, estaba siguiéndola, de momento no puedo hacer otras cosas, no tengo ganas de acabarla, no logro engancharme. No sé si es la temática, puede que es el tema de ubicar edificios que no me gusta. Pues de que no sé qué es, aparte de que veo colores bien bonitos, pero la historia no necesariamente es bonita. No sé, no sé qué es, pero a mí no me engancho. Te la doy, porque me pasó casi lo mismo. Yo la vi completa, me encantó, en realidad me gustó mucho. Pero yo llegué con una expectativa. Netflix anunció el lanzamiento de esta película, la Nexus ha sido quien tiene los derechos de producción, de distribución. Y obviamente todo el mundo está con altas expectativas. El inicio fue bellísimo, muy bueno, buena música. Pero de momento tiene una baja, como que bajó la intensidad para explicar lo que está pasando. Y ese pequeño bajón que estabilizó para explicar lo que está pasando en el background fue como que se jugaron esa movida de que maybe, pero a ellos no se le tiró a WIT. Porque el estudio WIT no tiene que ver nada con la historia. Ellos están literalmente produciendo el manga o el libreto. Esto no fue que WIT, este, de making. El libreto. Estoy de acuerdo, el libreto. Problemas del libreto. Sin embargo, para mí, WIT se lo puso en la madre. Es muy bonita, es tremenda, pero no podía acabar la película. Les adelanto, es triste. Todo el mundo sabe que es triste. Cuando estás de lo que la Tierra, como dicen en la Biblia, de lo que la Tierra salió, a la Tierra volverá. En esta historia, la chica, que es la persona principal, que es bellísima, parece a la waifu de planeta Tierra. Waifu Tierra. Er-Chan, ¿cómo le llaman? Sí. Parece un montón a ella, el pelito azul, el estilo, los ojitos. Bien elegante, bien adorable. Pero, pues, el que ve la película sabe por dónde va a terminar. Pero, no, no, no lo veas por qué le pasa al personaje principal. Vea cómo es que ocurre la historia, qué dónde está el punto de la magia. Incluso explícanle gran parte del desastre. ¿Por qué rayos estas burbujas aparecieron? ¿Qué fue el detonante para ese, esa primer, este, apocalipsis burbujeante que ocurrió en Japón, en Tokio? ¿Cómo me suena? Netflix. Netflix ya tiene, creo que está en inglés, español y en japonés. Y, pues, a nosotros nos va aquí en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra página, www.elcookiotaco.com. Y nos veremos en el próximo episodio. ¡Sayonara!